El día de hoy vamos a aprender cómo ser más rápidos y ágiles a través de toda la batería con un ejercicio que aprendí de el increíble Virgil Donati. Primero que nada vamos a conocer la motricidad o mecánica de este ejercicio. Es realmente sencillo. Para esto lo que sí necesitamos es tener un tambor de cada lado y tambores al frente. Aquí al frente pueden tener dos, pueden tener uno, pueden tener tres. Realmente no importa. La cosa son los del lado si son importantes. Si en caso de no tener tom de piso del lado izquierdo puedes poner tu contratiempo cerrado, alejarlo un poco para que eso te sirva de guía para hacer este ejercicio en realidad. Y como la finalidad es moverse por toda la batería, mientras más grande el movimiento y la amplitud que tengamos para mover entre los tambores pues obviamente va a ser mucho mejor. Una vez teniendo esto, es muy sencillo. Vamos a empezar de lado derecho con el tom de piso del lado derecho. Empezamos con mano derecha. Y aquí vamos a tocar tres golpes. Uno, dos, tres. Me queda libre la izquierda. Me voy al tom. Uno, dos, tres, cuatro. Me queda libre la izquierda. Uno, dos, tres. Me queda libre la derecha y vuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Me queda libre la derecha y vuelvo a empezar todo. Uno, dos, tres. Entonces, ¿qué está pasando? En los extremos voy a tocar tres golpes y a la de arriba, independientemente de los tambores que tenga, van a ser cuatro golpes. Dense cuenta que cuando voy de mi lado derecho hacia el lado izquierdo, voy a estar lidereando con mano izquierda. Eso puede ser un poco complicado si no estás acostumbrado a hacer eso. De regreso, es entre comillas más sencillo porque voy a liderear con mano derecha. Cualquiera que sea el caso, hazlo bien lento para que realmente marques todos los golpes. Recuerda aquí lo esencial o para que realmente se note la diferencia o para que realmente desarrolles la velocidad como debe de ser. Estamos primero que nada enfocándonos en precisión. Entonces, va una vez más, tres, empezando con mano derecha. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Y esto, la idea es obviamente ir y venir y gradualmente ir subiendo la velocidad. Lo voy a tocar una vez completo sin contar para que tengan idea de cómo va sonando esto. Eso es marcar el ejercicio, ir y venir entre los tambores. Si tienes más tambores aquí al frente, es exactamente lo mismo. Tres, tres. Y acabas a tocar cuatro. De la siguiente manera. Uno, dos, tres. Tres, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a empezar. entonces independientemente de los tambores que tengas 3 a los lados, 4 arriba entonces no importa la cantidad de tambores que tengas siempre cuando te estás moviendo de derecha a izquierda estás del otro lado y obviamente poco a poco le va subiendo la velocidad esto siempre hacerlo con metrónomo y conforme te vayas sintiendo más cómodo con este movimiento que de hecho va a ser extraño poco a poco le va subiendo más la velocidad pueden trabajar este ejercicio con el video que hice acerca de cómo tener más velocidad la manera en que se trabaja ahí lo pueden emplear este ejercicio aquí les dejo el video si no lo han visto para que chequen la manera de ser lo más eficiente posible con este ejercicio cualquier duda que tengas acerca de este ejercicio déjamelo en comentarios y lo contestaré lo antes posible no olvides suscribirte y compartir este video mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima